Bueno, el gusto, Juan José, de visitarte una vez más, como lo hacemos todos los años. Estamos en Cabaña Cardosanto y ante la proximidad del remate anual de reproductores de esta prestigiosa cabaña chascomunense. Un gustazo. Hola, Juan Carlos. Hola, Florencia. Bueno, un año pasado, aquí estamos. Y como bien vos decís, el próximo sábado 12 de septiembre, en Branson tendremos nuestro habitual remate anual. Este año, por las condiciones especiales de la pandemia, nos vimos obligados a dar un solo remate en Coronel Branson, que va a ser en el predio ferial, con la posibilidad de que los compradores, una vez acreditados a través de la casa martillera Pedro Noel y Rey, puedan estar presentes el día del remate, que, como dije, va a ser el sábado 12 de septiembre. Bueno, un gusto, Fico. Un gusto de reencontrarnos, como tantas veces aquí en Cardosanto. Bueno, contame, ¿qué es lo que van a vender este año? Buen día, Juan Carlos. Buen día, Florencia. Otro año más y ya estamos a días del remate. Este año, en Branson, vamos con 85 toros, puros controlados todos, negros y colorados, y alrededor de 100 vientres, puros controlados, parición de primavera y parición de otoño. Y un lote de vaquillonas más. Bueno, Fico, este año, con el tema de las filmaciones individuales, hemos podido observar de manera muy especial la torada, ¿no? Y estamos viendo que están en un estado realmente sensacional. Esto es muy notable y se puede ver a través de las imágenes lo que estoy diciendo. Todos los años son distintos. Y este ha sido un año que nos ha permitido el clima, nos ha dado una mano, a pesar de que ahora estamos un poco secos, pero el toro evolucionó muy bien. No hemos tenido ningún problema, como en otras ocasiones, de exceso de barro. Así que la preparación ha sido normal. La torada se ve muy bien. El toro está ágil, caminador. Por nuestro sistema de trabajo, el toro se mueve mucho. Nosotros, en esta época de heladas, encerramos todas las noches. Entonces, largamos después de las heladas a las pasturas. Así que el toro está caminador, está ágil. Es un toro que está para entrar a trabajar sin ningún problema. ¿Qué genética están usando en este momento? Mirá, Juan Carlos, este año, como ya el año pasado también lo usamos, hay mayoritariamente negros. Rizurs, que es un toro que nos ha funcionado muy bien. Hay unos toros excelentes, con muy buenos datos. Cuando miren los datos de los DEP en el catálogo, y cuando incluso accedan al catálogo que va a estar la semana que viene ya disponible, hay unos datos espectaculares en lo que hace a DEP, al destete y DEP final. Y también estamos usando otra línea, Charlo, que nos ha dejado muy conformes. Eso es negro. Y en Colorado, mayoritariamente, hemos usado Santana, que también nos ha funcionado muy bien. Un toro de características intermedio, muy carnicero. En general, nuestro genetista, Néstor Chiravalli, hace mucho hincapié en producir un tipo de animal que tenga características de producción de carne importante, bien carnicero, con marcados datos positivos a destete y peso final. Así que en ese camino estamos y creo que la torada de este año está muy bien desde ese punto de vista y estamos muy conformes con lo que hemos logrado. Notamos año tras año el interés que tiene el productor por conocer, tener más información, preguntarnos por los DEP, cosa que nos hace bien porque nos permite mejorar. Hoy, a esta altura de la cercanía con el remate, hemos tenido muchas visitas de productores en el campo y vemos que cada vez se preocupan más por los DEP, que quieren saber qué pasa con ese toro produciendo terneros al destete o qué tipo de ternero al destete va a producir. Y también venimos haciendo un seguimiento de productores que están haciendo ciclo completo y que nos están pasando muy buena información y que nos permite, por supuesto, mejorar. Ahí quiero hacer una reflexión sobre la calidad que uno nota en los remates de invernada, en lo que hace a uniformidad, en calidad racial. O sea, evidentemente, el productor, el ganadero argentino y el ganadero de esta zona en particular, ha invertido y está invirtiendo en genética. Así que eso nos pone muy bien porque justamente nosotros somos el enamor inicial y creemos que es un hecho muy positivo. Juan José, ¿cómo ves el futuro ganadero en este año tan especial? Bueno, Juan Carlos, la coyuntura no deja de sorprendernos, ¿no? Y este año inédito para los que hace muchos años y que estamos en el sector, reflexiono hoy sobre un doble reconocimiento. Reconocimiento a nuestra gente que, además de tener el beneficio de poder seguir trabajando en esta coyuntura, lo ha hecho redoblando su vocación y su esfuerzo. Y bueno, Juan Montanari y todo su equipo, en un año especialmente difícil, han sabido llegar a este momento con el resultado de un trabajo responsable, como dice el claim de Cardo Santo. Por el resto, bueno, un reconocimiento a nuestros colegas ganaderos. Para mí son ya 40 años de estar en este métier. Y recuerdo siempre al principio que nuestras posibilidades como país estaban limitadas porque Asia no consumía carne roja, porque Europa tenía stock y los productores ganaderos estaban subsidiados. Transitamos periodos astósicos complicados. Llegamos a tener en el consumo interno veda en restaurante y carnicerías. Y bueno, un día todo eso se solucionó. Fuimos libres de aftosa. Los mercados asiáticos empezaron a consumir esta proteína. Europa ya dejaba de subsidiar y había consumido sus stocks. Y se cerraron los mercados externos. Hoy nuestro país necesita de todos, necesita de la industria, del turismo, de la agroindustria para el bienestar de todos nosotros. Y acá el sector ganadero, a pesar de todo esto, hoy muestra que se ha seguido perfeccionando, que ha seguido invirtiendo en cuanto a calidad, de inversión en tecnología, en eficiencia. Y bueno, seguimos a la cabeza del mundo en cuanto al producto que estamos ofreciendo. Nosotros somos el primer eslabón de esta larga cadena y los que nos siguen a nosotros también así lo hacen y un esfuerzo que valoramos. No somos de pedir ayuda, lo que sí haría que las cosas funcionen mejor si nos facilitan la tarea con cosas que no están a nuestro alcance. Pero bueno, acá estamos y agradecidos de estar en una actividad que pudimos seguir funcionando y con la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Bueno, las condiciones de venta son similares a las de año anteriores. Está la posibilidad de comprar en seis cuotas o un solo pago a los 90 días o la bonificación de descuento por pago a contado, más las tarjetas de uso habitual y este año se le agrega la modalidad de la preoferta. El sistema va a estar abierto desde el día jueves 3 de septiembre hasta el día jueves 10 de septiembre. Aquellos que se suban a la preoferta tendrán un 5% de descuento, ya sea porque compran el lote elegido o animales de la misma categoría por los que han preofertado. Bueno, por último, solo recordarles que el sábado 12 de septiembre en el predio ferial de Bransen, los esperamos a todos, el remate va a ser en forma presencial, no se olviden de acreditarse en la casa consignataria de Pedro Noel Irey y que está al alcance de todos la información, ya sea en Cardo Santo o en Pedro Noel Irey. Así que por último y nuevamente los esperamos a todos. Muchas gracias.